Tenemos esta pieza hecha con Autodesk Inventor y la podemos ver en una órbita para percibir que es una especie de prisma que tiene una torsión con un fragmento de cilindro. Y aquí tiene un semicilindro con otro cilindro hueco. Y aquí por último tiene centrado otro hueco cilíndrico que llega hasta la mitad de la pieza. O sea que este es pasante y este es ciego. Bueno, una vez que tenemos esto vamos a obtener las vistas que nos las facilita el programa y vamos a acotarla según la normativa UNE e Internacional ISO. Entonces le damos a Terminar y venimos aquí a Dibujo. Ahora, cogemos la vista base, vemos que esto es lo que considera vista base, podemos variar la vista base, decir que esto es la superior y le vamos a dar, bueno, vamos a mantener esta escala 1. Bueno, le damos a Aceptar. Le damos el nombre. Y ya tenemos ahí la pieza con los elementos continuos y discontinuos. Bueno, vamos a girarla. Entonces le damos a Girar. Arista. Y vamos a poner en Vertical. Según esta otra orientación le damos a Aceptar. Sacamos ahora las vistas proyectadas. Aquí tenemos esta. Y tenemos ahora esta de aquí. Con lo cual ya tenemos las tres vistas. Podríamos colocarlo con la opción dentro de Editar vista, con la opción de ese sombreado. Pero bueno, vamos a dejarlo según los elementos propios del dibujo técnico que nos dejan ver las líneas discontinuas. Bueno, una vez que tenemos esto, también hacemos una perspectiva para que se perciba la pieza. Y en la perspectiva podemos dejarlo con las discontinuas. O si preferimos, vamos a ponerlo de esta manera. Si nos fijamos aquí, marca las líneas de tangencia entre el plano y el cilindro. Y estas las vamos a quitar. Bueno, y lo mismo aquí. Quitamos estas de aquí, ya que realmente, al ser superficies tangentes, no existen. O sea, no se representa. Bueno, tenemos ya la pieza. Y podríamos coger otras vistas para entenderla un poco mejor. Pues por ejemplo esta. Volvemos a darle a Editar vista y la ponemos en este modo. Bueno, habría que quitarle otra vez todas estas líneas que aparecen ahí como líneas de unión de superficies tangentes. O por ejemplo esta. Bueno, por último pasamos a la acotación, que era el objeto de este trabajo. Como no se pueden acotar líneas discontinuas, deberemos hacer un corte para representar la profundidad de este hueco. Entonces, podemos cortar por el medio. Pero, la norma dice que si cortamos por el medio, no debemos poner el plano, vamos a poner vista seccionada, no debemos poner la línea que marca por donde va el plano. Bueno, pues ponemos aquí el plano de corte y así nos muestra ya el corte de la figura. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, lo que hacemos es, nos quedamos con ese corte y esta otra vista la desplazamos, ya que ya no nos vale. Y como decía, no podemos coger esto como alzado, porque cuando el plano de corte pasa por un plano de simetría, pues no se marca esa línea con estas referencias para el corte. Con lo cual, ya tenemos, quitamos esto, ya tenemos todo para poder acotar. Un corte aquí meridiano, un corte total de la pieza que nos deja ver ahí con el rayado a 45 grados los distintos elementos. Por último, marcamos los ejes, ponemos por ejemplo, marcas de centros, para las dos elipses, lo mismo aquí y aquí, para este, y ahora hacemos una vista auxiliar. Entonces, para la vista auxiliar, sí que vamos a coger esta vista. Entonces, cogemos esta vista y proyectamos. Volvemos a vistas del plano. Vista auxiliar. Cogemos aquí esto y ahí tenemos ya para poder acotar en verdadera forma este elemento. Entonces, hacemos ejes de simetría, cogemos, tenemos la marca del centro, podemos coger el eje o el eje bisector y marcamos, a ver, marcamos aquí el eje bisector. Eje bisector. A ver, no nos lo está marcando, marcamos entonces el eje. De aquí hasta aquí. Marcamos ahora aquí el eje. Marcamos ahora aquí el eje. Desde este punto hasta este. Marcamos aquí el eje de aquí a aquí. Y ya tenemos los ejes para poder acotar. Por último, marcamos el, a ver, anotación del plano. Marcamos el centro de ese arco, que es el mismo que de este. Y ya pasamos a hacer la acotación. Bueno, entonces, marcamos también los centros para estos dos arcos. Y pasamos a las cotas. Entonces, tenemos primera cota, distancia, entre estos dos centros. De aquí a aquí. Ahí la tenemos. Radio para este arco. Y como hay simetría, ya no ponemos este arco. Como esto tiene torsión, no podemos acotar entre centros. No debemos acotar entre centros. Pero, entonces, lo haremos aquí. Entonces, acotamos la distancia, por ejemplo, desde aquí hasta este punto. Nos acercamos. Y tenemos ya esta distancia. Vemos la distancia desde aquí hasta aquí. Y, por último, acotamos este arco. Pero, vamos a acotar el ángulo de esta manera. Cota general. A ver si nos permite este punto. A ver, no nos permite acotar. Bueno, tenemos este radio. Podemos acotar los diámetros si queremos. Aquí, o, ya que tenemos la vista auxiliar, aquí, pues, también podemos hacerlo. Marcar el centro. También para este arco. Lo mismo para estas dos elipses. Y para estos arcos que tenemos aquí. Marcamos el eje desde este punto hasta este punto. Bueno, y por último, hacemos la cota general para este arco y para el diámetro de esta circunferencia. Bueno, tenemos este arco, esto, y ya tenemos medidas fundamentales de la figura. Ahora, aquí tenemos la escala a partir del objeto original de ese corte. Y aquí tenemos la vista auxiliar con su escala. Ahora, vamos a quitar el marco. Y vamos a quitar el cajetín. Bien. Bueno, y vamos a concluir. Bueno, pues tenemos esta cota. Tenemos esto. Habría que acotar el ángulo. Y, entonces, como aquí no nos lo marca, podría ser la continuación de esto, pues vamos a coger cota general entre este eje y este eje. Tampoco lo marca así. Tampoco lo marca así. A ver. Sería cota general entre este eje y este eje. Bueno, pues como no nos lo marca de esta manera, pues lo haremos de la siguiente forma. Cota general entre esta línea y esta. Recordamos que es una línea del dibujo, una línea del dibujo y que es esta y la prolongación de otra. Por lo tanto, como aquí se corta esta cota, deberemos sacarla, por ejemplo, hacia otro lado. Aquí. Y, entonces, quitamos esto y lo colocamos aquí. Con lo cual tenemos la distancia entre el centro y esto, el ángulo. Y ahora podríamos acotar, por ejemplo, la distancia de aquí hasta aquí. Bueno, esto no es necesario porque lo tenemos aquí, en la vista auxiliar. Aquí nos marca dónde hemos hecho, qué dirección hemos cogido para esa vista auxiliar. Aquí marcaremos, entonces, los ejes de este punto a este. Y lo mismo de este punto. Nos acercamos de este punto a este. Bueno, aquí no lo pone, entonces cogemos dentro del eje bisector. Entonces cogemos el eje bisector entre estos dos. Vale. Bueno, había que acotar la cota general de esta medida. Aquí lo tenemos. Recordamos, 8 milímetros para la primera medida y 5 a partir de esa medida. Con lo cual cogemos esta cota. Y a partir de aquí, 5. Bueno, tenemos ahí la anchura de la pieza. Le damos escape. Movemos esto. Y ya tenemos, entonces, prácticamente resuelta al completo la pieza. Bueno, podríamos acotar la distancia entre este centro y este otro. Ahí tenemos, entonces, esta cota. Y ahora, aquí tenemos la distancia entre esto. Aquí ya tenemos entre centros. Distancia de aquí a aquí. Tenemos el radio. Tenemos el ángulo. Y por último, vamos a marcar el centro de esta elipse. A ver si nos lo marca. Ahí está. Bueno, formas que no están en verdadera magnitud, en verdadera forma, no se pueden acotar. Entonces, por eso tuvimos que hacer la vista auxiliar. El corte sirve para acotar líneas discontinuas, como esto en profundidad. Y el ángulo lo vemos en el perfil. Con lo cual, ahora hay que verificar si podríamos hacer esto. En este punto tenemos el radio, tenemos el ángulo y podríamos acotar, por ejemplo, la cota desde este punto hasta este de aquí. A ver, repetimos la cota desde esta línea a este centro. Y ahora sí que lo tenemos todo acotado. Entonces ya no necesitamos poner más, porque tenemos esta media hasta el centro y luego del centro aquí. Con lo cual, está ya todo resuelto. Nos acercamos y esto sería el resultado final. Hay que verificar si falta algún detalle por acotar. Pero parece que con esto ya podríamos construir la pieza, porque la anchura viene dada por esta medida, más estas dos. Y luego, bueno, nos faltaría este diámetro, que aquí no lo tenemos. Lo podemos hacer aquí o aquí, ya que es distinto que este. Entonces, cota general, podríamos venir aquí y poner aquí el símbolo de diámetro. O bien hacerlo aquí, pero si lo ponemos en un lado, ya no lo ponemos en el otro. Entonces lo dejamos ahí y parece ser que ya está completo. Por si hay dudas de lo que es el corte de la pieza, tal y como aparece en el perfil, podemos venir a vistas del plano y hacer la vista proyectada de esta. Y aquí vemos ya la pieza cortada de esa manera. La vamos a poner aquí, para que se vea. O sea que este será realmente el trozo que aparece cortado en el perfil. Y para que se vea, podemos marcarlo también con color. Bueno, pues realmente la zona cortada es esta. Y esto que aparece aquí con ese corte, imagina, es lo que aparece con el rayado a 45 grados. Bueno, pues ya tendríamos entonces completa la pieza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!